Bueno, estamos en Spur, esquina Luis María Campos. Como vemos, de una forma, podríamos decir, bastante masiva para lo que es el barrio, donde la gente no suele participar ni suele reunirse. Vemos muchos vecinos, están todos preocupados por el tema recurrente que es la inseguridad. Así que vamos a estar acompañando esta reunión para ver qué deciden los vecinos y que podamos seguir informando y acompañando los reclamos. No están conformes con nada de lo que se les ha prometido. Hacemos una foto con toda la gente. ¡Vale!